El piloto boliviano Marco Bulacia Wilkinson presentó hoy su calendario de competencias con miras al Rally Mundial 2019. Marco Bulacia presentó el calendario de competencias que tendrá este año. Arrancará del 7 al 10 de marzo en México. Ya tenemos experiencia de haber corrido el año pasado y bueno, eso nos da confianza. Me tengo mucha confianza de que podemos hacer un muy buen papel para México. El resto de las competencias del World Rally Car 2 se llevará a cabo en Argentina, Chile, Italia, Gales y Australia. En un mundial se puede decir que todas son difíciles. Lo único que cambia son la cantidad de participantes, pero siempre está la misma calidad de piloto. También competirá todo el calendario local y la fecha CODA Sur que se llevará a cabo en Santa Cruz. Estoy contento porque haya empezado un año más en este deporte que me apasiona y ya ansioso a estar ya acelerando.